El Gobierno del Estado a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia invita a la niñez tlaxcalteca a asistir y disfrutar del festival que se ha preparado en su honor. El jefe de Departamento Especializado contra la Violencia Familiar del DIF Estatal, Estefano Di Gracia Hernández, informó que habrá muchas sorpresas para los pequeños del hogar en la celebración que se realizará este sábado 30 de abril en el Estadio Tlauicole. Queremos invitar a todas las niñas y los niños al evento del Día del Niño por parte de DIF Estatal. La cita es en el Estadio Tlauicole el día sábado 30 de abril, se abren puertas 9 y media y el evento empieza a las 11. Tendremos una obra musical, regalos asegurados para cada niño y niña, una rifa de 100 regalos y aparte tendremos muchísimas sorpresas más. El funcionario señaló que después de dos años de pandemia en la que se cancelaron todas las celebraciones, incluyendo las del Día del Niño, ya era justo celebrar en grande a los más pequeños del hogar, por ello las sorpresas que se tienen preparadas serán asombrosas. Pueden ir con sus papás también, el acceso puede ser libre, ya sean dos papás, tres papás, dos niños, tres niños, cuatro niños, se dan los accesos. Los esperamos que va a ser un evento muy bonito, va a haber muchas sorpresas, muchos regalos y pues esperemos que nos la pasemos muy bien. Di Gracia Hernández señaló que el evento contará con todos los protocolos sanitarios con el propósito de cuidar la salud de las niñas y niños tlaxcaltecas. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias.